Un informante anónimo contactó a la policía alemana hace algunas semanas, afirmando que tenía en su poder material altamente comprometedor. La información, que llegó a manos del canal estatal ARD, confirma datos sobre casos de evasión fiscal, lavado de dinero y delitos comerciales. La policía indagó primero y luego compró la información por 5 millones de euros. A la policía no le interesan tanto los asuntos de evasión fiscal, sino más bien los casos criminales. Examinaremos los datos para ver si hay personas del crimen organizado que ya teníamos registradas. Reaparecen así los papeles de Panamá con una enorme cantidad de datos que ya han sido vistos y analizados por 400 periodistas de todo el mundo. En el centro de la tormenta está el estudio de abogados Mossack Fonseca, que habría ayudado también a ciudadanos y empresas alemanas a evadir impuestos. El primer paso es obtener una visión general de qué investigaciones están ya en curso y cuáles deberíamos iniciar en base al material. Si las autoridades policiales en Alemania o en el extranjero sospechan de fraude fiscal, ahora es posible consultar la base de los nuevos datos adquiridos. Se necesitarán meses para analizarlos por completo, pero se espera encontrar valiosa información sobre el crimen organizado. Gracias. 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 Gracias.